Bien, hablamos con Eduardo Otonelli sobre el tema de los ovinos. Se han desarrollado gran parte de investigación por parte del laborio de Santa Elena Birbac. Hay distintas vacunas que van a estar permitiendo y que permiten mejorar los resultados productivos. En el caso de los ovinos tenemos la opción del complevito oral, que también es una muy buena fuente para los momentos de cierta penuria. Si bien, digamos, tuvimos un buen otoño, entonces realmente no ha habido necesidad de echar mano a lo que son las reservas forrajeras o de silo. Creo que los productores están bien preparados para enfrentar el invierno. La aplicación de productos como el fosfosanio y el complevit ayuda justamente a complementar esas reservas que eventualmente se pudiera tener. Eduardo, esto es una inversión que genera rentabilidad, da rentabilidad al productor. Por eso la importancia de utilizar estas herramientas. Exactamente, digamos, porque aquí lo importante es tratar de no perder kilos y seguir ganando kilos. Entonces, que el animal realmente en condiciones más adversas pueda manifestar todo su potencial productivo y para eso es que sirven este tipo de productos.